¡Muy buenas gamers! ¿Cómo estamos? Esto es Games and Chill. Y hoy estamos en el resumen del livestream de la 3.7. He de adelantaros que ha superado expectativas en el sentido de que todos pensamos que la 3.7 iba a ser relleno full y vámonos al hongkai, es el meme de hecho. Y sin embargo, como digo, ha superado expectativas. No es una locura, pero los eventos sí son divertidos, bastante grandes y rellenos. Está el evento principal de las cartas donde regalan el arco nuevo, que os traeré vídeo. Dejadme aquí abajo en los comentarios si queréis vídeo del arco nuevo. Y ahora vamos a repasarlos uno por uno. Pero hay un editor de dominios, Kazuha, ahí sabíais todos que venía. Hay un editor de dominios en el evento que parece bastante bueno. Puedes poner enemigos, puedes poner nivel. Y es lo que pedíamos con los dominios, a quien le gusten los dominios y haré eventos, lógicamente. ¿Y qué es eso de en pantalla? Dejar un buen like, una buena ulti event y suscribiros. Comentarios para el algoritmo. Nos han presentado oficialmente a Charlotte, personaje de Fontaine. Ahí está. Pues viene para el evento y ahí está la cajita. ¿Esa cajita quién es? La cajita acaba de pasar. ¿Quién es? ¡Ojo! ¡Yami! ¡El faraón! Solo falta que le ponga la carta del mago oscuro. Pues bien, y viene por ahí. Creo que queréis saber los banners, así que sin dar mucha vuelta, aunque lo veréis ahora. Los banners básicamente son, primera mitad, Yoimiya y Yae con Kirara, que la tenéis por aquí. Os he traído vídeos ya analizándola y demás. Y si queréis, os hago un vídeo analizándola de nuevo dentro de poquito. Y aparte, en la segunda mitad vienen Algeizam y Kazuha juntos con sus respectivas armas y Yoimiya y Yae lo mismo, con sus respectivas armas. Ahí está. No viene Jutao, aunque la veáis aquí. No viene Kokomi, no viene Sino. Y aquí nos pondrán los eventos. Los códigos los estaré dejando también aquí abajo en la descripción. O sea, los de siempre. Esta es la segunda misión legendaria de Yoimiya. Súper importante. Lo voy a poner en buena calidad. Esta es la segunda misión legendaria de Yoimiya. Quiero dejar en los comentarios un Venti para el algoritmo, porque Venti, que es Arconte, tiene una sola misión legendaria. Y Yoimiya tiene dos misiones legendarias. Adelanto que os quédese hasta el final, porque hay evento... Bueno, hay evento. Hay una sorpresa de Fontaine. Lo veréis al final del vídeo, ahora que os estoy enseñando todo esto. Y este es el evento principal de las cartas. Que además de solo cartas, habrá pruebas y demás. Es el típico evento principal de versión muy lleno. Vienen cartas nuevas de los Arcontes, como la de Venti, Songli, Raiden y Najida, a quien le guste jugar las cartas. Y de hecho, las cartas en este mini evento vas a poder tener una pre-will y todo eso con las cartas para poder jugarlas y probarlas. Aunque las cartas al final son como todas. En el evento las puedes probar, pero luego tendrás que canjear la invitación para que tengas el mazo y tal. Y te venderán en la tienda las cartas. Lo bueno es que a quien le gusten las cartas, en este propio evento, parte de las recompensas... Esto sigue siendo evento de cartas, aunque te pongan ruedas. Parte de las recompensas, básicamente, te dan monedas de la tienda de cartas. Para que puedas rushearte las cartas que no hayas comprado todavía para la gente nueva. Esto es parte del evento de las cartas también. Son enemigos de nivel 40. Esto ya es otro evento diferente, ¿vale? Esto ya es un diferente evento. Esto es un Tower Defense, que hace mucho que no venía. Aquí Tower Defense, opinión personal. Los primeros Tower Defense que tenían dificultad me gustaron mucho. A partir del primero y segundo empezaron a hacer los Tower Defense demasiado fáciles. Y ya no me gustaron porque eran como pones tres torretas y se muere todo. Y más que dificultad o pensar, era un evento rutinario, básicamente. Y ahí está. Ahí está el Tower Defense. Además, te dejan hacer habilidades elementales y tal para matar a los enemigos. Con lo cual, te vas con cualquier cosa que reviente y listo. O aplica el evento. Este es el editor de dominios que os dije. Veis que puedes poner cofres y todo. Y puedes configurar... Puedes poner enemigos también. Ahí están los slimes y tal. Los cofres que puedes poner, puedes configurar que tengan diferente experiencia y tal. Para que tú vayas subiendo de nivel dentro del dominio. ¿Se viene un editor de abismos personalizable en el futuro? Pues no lo sé. ¿Lo dejarían permanente? Pues me gustaría mucho, pero posiblemente no lo hagan. Y aquí tenemos otro evento también. Este es un evento de voces con dificultades. ¿Os acordáis del evento 1.0 de las hipostasis que dolía? O sea, daba dolor de cabeza y la gente dijo ¡Aaah! O 1.1 o algo así. Pues bien, parece ser seguramente que sea mucho más suave. En Gazing ya se han dado cuenta que la dificultad mini-mini no porque lloran. Como el evento de las pociones. O sea, porque Jonas, la gente se queja de la dificultad. Pues se entiende, no pasa nada. Pero van a poner este eventito que parece de voces. Me hace ilusión. Espero que no sea demasiado fácil. Y ahí está. Vas tirando con Tignari. Recordad que Tignari a la Electronia viene súper bien porque le hace full spirit todo el rato. Porque la Electronia tiene todo el rato el evento aplicado. Este es otro evento que es el evento del Illichurl. Que también se liqueó algo de esto. Gracias por ese form de plataforma morada. Y este evento del Illichurl es básicamente un Illichurl que te pone pruebas. Es más, evento de combate. Los que nos gusta el combate, los eventos de combate nos divierte bastante. Así que personalmente yo creo que sí le dedicaré más tiempo a la versión de lo que pensaba. Haré algún goal para sacar al Heizam si os apetece. Y lo sacamos y hacemos guía, actualizamos y todo eso. Y evento, bueno, con fotitos y demás. Los códigos, como digo, están aquí abajo. Y creo que no se me pasa nada más de la versión. Creo que esto es todo de la versión. Lo que más he sorprendido han sido los eventos, los personajes nuevos, el arco. Que os traeré un vídeo aparte. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo de este arco. Qué es lo que hace y a quién le sirve. Y aquí no han puesto lo de... No. Pues bueno, los editores, si pueden, estarán poniendo por aquí al final un trailercito. No trailercito. Han puesto literalmente 5 segundos del viajero buceando. Para que nos dé hype la mecánica de buceo. Y poco más. Este es el resumen de la versión. No tiene mucho más. Dejadme en los comentarios qué es lo que más os ha gustado. Qué es lo que menos. Cuántos jugáis a Honkai Star Rail. Cuántos queréis guías de Honkai Star Rail. Que ya estoy trayéndolas poco a poco. Hay alguna en el canal. Ir a verla. Cuánto os hace ilusión la versión. Cuántas protogemas tenéis para Kazuha. Y cuánto vais a tirar por el resto de personajes. Y poquito más. Me alegra que por lo menos, como os dije, parecía un 2 la versión. Y al menos es un 4 o 5. Que está mejor de lo que pensábamos. Y ahí está. Cuidados mucho. No seáis mini-minis. Tener muy buen día. Mucho hype por Kazuha. Que yo sé que muchos estéis esperando a Kazuha en la versión o a Kirara. Y ya está. Que estéis muy bien. Chao, chao, chao. Feliz fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.